¿Sabes cómo se forman los huracanes? A menudo, las ondas celeste africanas son la semilla de la cual germina un huracán. Estas ondas se acoplan a tormentas sobre el continente africano y crean huracanes en el Océano Atlántico. La complejidad de estas interacciones hace que el entendimiento de los huracanes sea como un acertijo. En esta conversación de la serie El Explorador, charlamos con la doctora Kelly Linnis Ocasio acerca de cómo podemos entender cómo se forman los huracanes. Ahí nos contará acerca de su investigación y nos dirá cómo le fue en las campañas de campo cuando voló al centro de un huracán.